cómo vas a evitar este que te queden rayones en el color en aluminio vas a usar un tren de lijado ya cuando tengas el primer universal aplicado le vas a pasar 320 400 600 y una del 1000 parejo a todo para que te evite que queden los rayones de las lijas anteriores y se ve en el sol todos los fijados ya que ya lo tenemos en hasta ese paso del lijado y ya vamos a ventarle el color estos son muy delicados siempre vas a empezar pintando la mancha del primer y como en este caso no tiene más detalles el cofre en la parte de arriba solamente vamos a difuminar el color en hasta esta parte y ya con transparente se pierde completo verán aquí ya tiene el cofre ya tiene dos manos de color y no se nota ningún lijas o ningún arañazo de la del tren de lijado porque se hizo correctamente eso debe ser siempre bien importante en los colores que son plateados o aluminios porque es con que le dejes una raya gruesa se la chupa luego luego el metal y te la marca y ya cuando está pulido es cuando se nota más se ve el lijazo y ahorita vamos a esperar a que seque tantito para dar una matizada más con una lija 2000 para ya perder bien el color y borrarle la la marca ya perdemos ya nos vamos extendiendo con el color para ir difuminándolo para aplicar brillo